Y los que gobernamos estos dos años sin robarnos un peso, con la frente en alto. Con la frente en alto. Los que con el corazón decidimos política pública tras política pública, solo con el afán de favorecer a los humildes, de favorecer a los excluidos, de favorecer a los discriminados. Nosotros le decimos a los guerrilleros de la FARC, ni se les ocurra bajar la bandera de la paz. Más Humana.